Vamos a hablar de la América de Cali. Ustedes me pidieron que habláramos de la presencia de nuevo de Alessandro Guimaraes en el Cuadro Escarlata. Reitero que en un video pasado hablábamos de las famosas segundas partes, porque muchos manifiestan que las segundas partes no son buenas. De hecho, he notado varios hinchas del Cuadro América de Cali que sienten que Guimaraes no debió aceptar su presencia de nuevo en el Cuadro Escarlata porque se fue por la puerta grande. ¿Por qué? Sacó a la América campeona y se fue por la puerta que era. Entonces ahora da temor de que Guimaraes no tenga la misma manera de triunfar como ya lo tuvo con el Cuadro América de Cali y esto genera entonces que Guimaraes ya no se vaya por la grande y no que vaya por la puerta de atrás. Yo creo que no. Es un técnico mundialista, es un técnico conocedor. Es un técnico que no tiene ningún lío. Ahora, hablemos de la nómina. Esta nómina para la Junta Directiva de la América nunca tuvo potencia porque Juan Carlos Osorio no le daba esa potencia. Yo considero que hay jugadores que tienen algunos inconvenientes pero esperemos a que el profesor Guimaraes, el brasileño acomode y ajuste cada una de las líneas del Cuadro Escarlata. Vamos al otro punto. Si América no logra clasificar, se la vamos a achacar a Guimaraes o está de Osorio. Se le tiene que dar una espera al técnico porque hay una vaina que queda clara. Si logra a Alessandro Guimaraes meter al América a los cuadrangulares, América se vuelve candidato porque ya lo hizo. Lo metió a los cuadrangulares y lo sacó campeón. Entonces, si logra volver a hacer eso, América se vuelve candidato al título. Lo complejo y lo difícil es que los jugadores tengan alguna memoria porque la mayoría no los ha tenido él. La mayoría que hicieron parte del América campeón de Guimaraes ya no están. Esa América ya se fue. Esta es una América diferente. A confiar. A confiar. Pero de que América tiene que salir. De que América tiene que crecer. De que América tiene que dar un cambio. De que América debe tomar otro rumbo. En eso estamos totalmente identificados. Y ojalá este técnico le dé ese sello. Le dé ese rumbo al Cuadro Escarlata. Ojo, que también hay Copa Colombia. Le llama la Copa Mi Play, si no estoy mal. Donde hay un torneo internacional al ganador. América también le puede apuntar a esa parte. A conseguir a través de esta Copa un torneo internacional. Lo bonito sería que siempre América busque quedar campeón. Y Guimaraes ya lo demostró. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.